Compré los camarones, agua de coco para el brugal, esto para merienda, cebolla y una ensalada que estaba en especial. Oye, no sé cómo, cómo que la gente arma esa vaina. Ya tengo como dos horas ahí, no puedo. Me cuento, mi nena, que esta es la segunda casa de campaña que yo compro y no la puedo armar. La primera yo pensé que era porque era muy difícil y dije, no, por lo mejor porque la otra yo la compré para seis personas. Y pensé que a lo mejor era por eso, pero no, no la pude armar. Y esta que de una sola persona tampoco la pude armar. Ay no, si ustedes saben de una que sea fácil para armar, pónganmelo en los comentarios, una que no sé, será que se abra nada más, porque yo no entiendo. Yo le busco y le busco y no entiendo cómo se arma. Y como yo llegué temprano a la playa, el sol estaba que picaba, ese sol estaba tremendo. Y mira que usualmente en la playa el sol no te molesta, pero esta vez sí, estaba bien picante. Yo tenía unos días que llovía mucho y no salía el sol. Por eso también yo no había vuelto a la playa, porque los días no estaban para playa. Pero bueno, en esta ocasióncita era un día de playa, era un día para venir así a la playa, pero el sol pica. Te cuento que yo hasta dormí como una, dos horas creo que yo me dormí, ni recuerdo. Yo estaba ahí, me acosté, me quedé dormida un buen rato. Aquí tú no tienes problema, nadie se mete contigo. Muy difícil que alguien vaya a tu lado como a hablarte, a decirte algo. Como que la gente no se mete con el otro. Sí se armó una pequeña discusión ahí entre dos personas por los animalitos, creo que fue. Pero muy raro. Yo en una pensé que iba a llegar la policía, sí. Pero nada, después la señora se fue y todo quedó ahí. La mayoría de gente viene y se trae una sábana, se siente, se acuesta y eso es todo. Muy raro lo que van y cocinan. Al lado de mí había una señora que ella también fue con su esposo y cocinaron. Llevaron un horno bien bonito y cocinaron. Y nada, en este día ellos hacen ese party, lo hacen una vez al año, fue lo que me dijo un muchacho. O sea que esa fiesta iba a terminar a las seis de la mañana del siguiente día. Pero bueno, yo no me quedé porque como era la música no me gustaba, porque era una música rara, una música como eléctrica. Pero si habían puesto todo tipo de música yo me hubiese quedado ahí, porque tú no tienes ningún peligro ahí. Tú vas y parqueas tu carro y de ahí entras. Y miren, nenas, que esa gente, para mí se pare ahí, ay Dios mío. Ustedes no supieron todo lo que esa gente llevaron para allá. Porque la playa, para tú entrar adentro de la playa, no es cerca. O sea, no es que está lejos, pero al ser arena, es súper difícil caminar en la arena. Yo misma, que fui así con poquita cosa, yo di como otro viaje. Pero todo es que yo me tengo que organizar. Yo tengo que comprar una mochila de esa que tú metes todas las cosas. Tengo que comprarme otro tipo de horno que sea más fácil de transportar. Porque ese que yo tengo es chiquito, pero es un poquito difícil, no creas tú. Yo vi uno cuando me fui al barrio chino, en 24 dólares, y no lo cogí. Pero bueno, para la próxima voy a ir, lo voy a buscar, o si no, ordenarlo en línea, que también sale un poquito más económico. Pero todo es tener lo necesario. Bueno, yo voy a proseguir a poner la carne, porque me voy a beber un vinito, pero no puedo, hasta que no coma. Hasta que no coman, yo no creo. Estaban discutiendo ahí por los animales, creo que era. ¿Qué pongo primero? Ah, voy a hacer unos palitos de camarones. Palitos. Camarones acá. A comérnoslos. Estos camarones saben muy ricos. No hay que ponerle nada, ni sal, ni nada. Estaban buenísimos. La señora se fue llorando triste por ahí. No sé. Todo lo que le dijo ese muchacho. Toda la gente linda que me dijeron que le gustó, cuando vinimos. Yo no había vuelto, no tenía deseo. Pero bueno, aquí estamos, complaciendo la comunidad. Aquí viene mucha gente con perritos, porque creo que es la única playa que se puede venir con animales. Escúchame y pregúntale a tu corazón, si el amor es una razón. Todavía están congelados. Voy a poner unos muslitos de pollo. Ya. 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 Ya ni me he desayunado Así que ya ustedes saben Que hay hambre ¿Verdad? Ahí está, nena, miren Los camaroncitos Que se cocinen Traje mis camarones Ay, bien rico Tengo una hambre Bueno, mi gente linda Y si tú te preguntas por qué estoy sola Es porque A los niños No les gustó Porque nosotros vinimos A ellos no les gustó acá Mi esposo tampoco no le gusta venir a lugares así Y como a mí sí me gusta Pues bueno, yo me vengo sola Porque imagínate, yo esperando que el otro Entonces nunca salgo, nunca hago nada Y de verdad que el venir aquí a la playa A tu cocinar Tomarte un vinito Una cervecita De verdad que es muy agradable A mí me encanta De verdad que están solamente viendo este video Editándolo Me da deseos de regresar Entonces pues Por eso Este lugar es mejor Que el parque Donde nosotros Fuimos la otra vez También, bueno, nenas Los camaroncitos Mira No podía armar la vaina esa Ahorita que se haga Pues yo mira que rico está Pero está cru Está bien bonito aquí Ustedes saben que yo vine los otro días aquí Con los niños Como quiera y los niños Yo vine aquí Pero no les grave Nada A los niños no les gustó el agua No sé qué me lo bañan Es verdad Aquí casi la gente no se baña Me gustaría venir para pescar Pero tengo que comprar toda la vaina de pescar Bueno, mi nena Miren Aquí estoy yo Destapando mi vino Yo me compré Dos botellas de vino Y las dos me las tomé También me tomé Un poquito del brugar Que había quedado De la otra vez Que fuimos a la playa Que no fue mucho Realmente Lo que quedaba Era como para preparar un trago Y una botellita de tequila Ay, yo me tomé todo Yo la pasé súper bien Ay, a mí me super encantó Pero el día estaba Para eso Para playa Porque alguna vez Estos días han estado Mucho frío Y mucha lluvia Y ha estado fresquecito Ay, nena Miren qué rico queda ese pollito Ay, ay, ay Esa carne estaba más rica De verdad Una cosa que me super encantó Yo no la había comido así En la concha Cuando yo vuelvo Voy a comprar más Pues yo nada más compré Tres Y esto se hace Y queda más rico Cuando tú lo haces así Como En carbón Le voy a poner los cangrejos Para que no se me gaste El carbón de barde Esto es lo que yo no sé Si esto se vaya a hacer Porque Bueno, ahorita que se haga la carne Yo voy a sacar Lo voy a meter al fondo Ok Voy a poner una Vamos a poner una concha Yo me comí una Ya está súper rica Con limoncito Yo traje tres Nada más Miren, mi gente linda Aquí es donde yo le digo Que está el party Si se fijan Ustedes ven Como ellos tienen Todo eso bien preparado Bien bonito Esa gente Van a estar ahí Hasta el otro día A las seis de la mañana Y pusieron luces En verdad Estaba bien nice Lo único Que esa música Amores Ay, Dios mío Y no fue algo Como que ellos pusieron Cambiaron Toda la noche Estuvo esa misma música Es como que Son gente Como que le gusta Ese estilo de música Será? Claro, no A mí no me gustó Por eso no me quedé Bueno, bella Miren la conchita La metí ahí Se llenó de baile Un poquito de limón Un poquito de limón Tiene calvo Ese cagrejo Tiene rato ahí A la mala Pero se cocino Es una playa virgen Todavía Mucha gente No sabe En esta playa Esta playa Es ideal Para tú Venir con tu mascota O tú Venir con tu novio Tu esposo Quien tú quieras O quien tú tengas Porque tú la pasas bien Aquí Miren Uno Hasta puede pegarse Su palito Aquí si quiere Porque nadie Se mete con nadie Y cuando Se pone oscuro Ahí es que eso Se pone bueno Mori Lindo Ay, 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 ay Ay, nena Si yo tuviera La oportunidad De venir con alguien Yo sí La pasaría Super nice Pero bueno Eso no se va a poder Porque como te digo Mi esposo No le gusta Pero Algo que yo sí noté Que la mayoría De personas Van en pareja Mira aquí estoy yo Mori Viviéndome mi virito Ya depidiendo el canal Eso es lo que estoy haciendo Ahí Gracias por haberme visto Si te gustan Este tipo de videos Hámenlo saber En los comentarios Y Si se me olvidó algo Disculpa Pero estamos en esto Grabándote Traéndote contenido Miren mi gente Ya Está Se escondió El sol Miren que bonito Este Te ve Acá Y pues Aquí todavía tienen un party Porque aquí hay un party Yo te conté ¿Verdad? Esa gente está encendido Ahí more Uuuu Que belleza Yo recogí Todas mis cosas No porque me vaya Pero si no Para tener todo listo Ya para que no vaya A partir Porque aquí se eran A las 9 Supuestamente Pero yo creo que aquí Nadie viene a decirte Que te vaya Ni nada Porque esta playa Es privada Nadie se mete contigo Ni nada ¿Verdad? Que lindo ¡Uuuu! ¡Wepa! 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 Miren en España Qué bonito se ve ¿Ves? Gracias.